14, 15 Ahora vamos a lo que yo si le doy todo el valor que es la función y la función es el flujo de sangre entonces hay un criterio basado en la velocidad yo no comparto eso los órganos se nutren por el volumen sanguíneo no porque si va sangre correcta va lento o barra, es el volumen entonces yo ayer le puse el programa de medir volumen que no lo tenía vamos ahora a poner doble color entonces el segundo punto si quiere lo ponemos con un inflow porque quede más bonito ahora el segundo punto es para donde está este flujo es hepatopedal o hepatopedal es hepatopedal y ahora el tercer punto es el volumen del flujo entonces vamos ahora con el pulso A para todos los dedos pero usted sabe que va ligado al ángulo va a respirar suavito ya no, eso es difícil ¿en cuánto de velocidad del 20? yo no, mi criterio no es velocidad pero ¿pero para que no haga ese aliasis? ah eso hay que mirar si hay o no aunque aquí ahora no es aliasis aquí es porque el lumiflow por eso se llama lumiflow mira una cosa es el brillo de la línea central que es para darle la sensación de relieve y otra cosa es el aliasis que es la mezcla de color aquí por ejemplo no hay aliasis ese brillo ese brillo es porque está con lumiflow y esa es parte del lumiflow esto sí es aliasis aquí miren aquí sí hay aliasis pero a mí eso ahora no me importa yo no voy a medir esa veña esta es la que yo quiero medir ahora él se ha puesto le dijimos no respire y fue peor porque mira ahora como respire suave Francisco no respire 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 respira respira respira